Para ti amada, prenda adorada, esta canción Estas palabras, espero escuches, que son nacidas del corazón Te has ido al cielo, ángel de mi alma, descansa ya Tú ya estás muerta, amor divino, y en mis recuerdos, tú vivirás No más me quedan tristes recuerdos, recuerdos tristes de nuestro amor Cuando en mis brazos, tú te arrullabas, y me entregabas todo tu amor Música Te has ido al cielo, ángel de mi alma, descansa ya Música Tú ya estás muerta, amor divino, y en mis recuerdos, tú vivirás Música No más me quedan tristes recuerdos, recuerdos tristes de nuestro amor Música Cuando en mis brazos, tú te arrullabas, y me entregabas todo tu amor Música Música Música